¿No me había atendido antes? Las copias ya las pueden usar. Sí, 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 porque la que me atendió fue un trabajo de los que me... Bueno, o menos atendió, porque no tenía un fabricador, pero no había... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se las entrega, ahí está. No me llevo, no me llevo. Intenté bien los cargos, y que era otra situación de lo que me... Entonces, yo dije, voy a conocer y no decía, ¿Cuál es esto? Yo dije, cuando yo, este, yo soy la titulada de la ciudad, cuando yo no hago el proyecto, a mí, o de aparte, me dice, ¿Quieres prepararme? ¿Eso? 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 Son 44 tomas principales y 5, como sí. Y mi patito dice, no es conmigo. Ya no la voy a ir. ¿Eso? ¿Eso? Mi patita, este, la toma. Ustedes están casi bien. Entonces, me está, este, me dicen que hay una toma, jamás se va a estar, jamás se va a estar. Ok, vamos a tratar de dar a la de esta. Ustedes, porque ya no son, ya está, ya está sucediendo. ¿Eso es 8730? ¿Quién es el teléfono? 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 ¿Al nombre mío? ¿Quién es el teléfono? 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 ¿Quién es el teléfono?